¡Hola chicos! Soy Nefarius, bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Que clavamos! Chicos, antes de empezar con el vídeo, recordaros que abajo en la descripción tenéis un link con un bonus de depósito que es para vosotros Y encima, tenéis el link de un sorteo de 3 pedazos hiperbestias Una M4 Factory New, una Minimal Wear y una UVP para vosotros, ¿vale? Eh, hiperbestia también, que es un sorteo, ¿vale? Con depositar 3 dólares o más, entráis en el sorteo, podéis hacerlo las veces que queráis Es para vosotros, 250 participantes, eso sí Recordad, sobre todo chicos, para depositar, muy fácil, tenéis los 27 métodos de depósito que hay en la página Con tarjeta, tenéis con cripto, tenéis con Paypal, con Skins Yo siempre recomendaré con Skins De hecho esto, me cae un mes, vamos a darle caña porque tenemos 200... 2000 pavos 2000 pavos, me sabe tener 200, pero no, 2000 pavos Vamos a darle Hoy vamos a abrir unas Pizoflax Hoy me veo con suerte para venir aquí a hacer así, clicky Y llevarme una maravillosa... Espera, uh, con Tymed de primeras, bien, me sirve Bueno, bueno, y una Factory New, epa, epa Bueno, con Tymed de primeras, una Tarjet Adquired Factory New, bien, me sirve, ok De 200, 354, empezamos bien, eh, Pizoflax, de verdad, bien hecho Hoy me siento afortunado, eh, hoy me siento afortunado Así que posiblemente nos quedemos aquí Pues a lo mejor no te sientas tan afortunado, creo que acabas de perder 200 pavos A lo mejor te me rebajas dos tonitos porque te acaban de pegar una buena Pozo, 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 pozo Y con... bueno, mitad, igual remada O sea, igual no, la mitad remada, bueno Bueno, bueno, a ver, no me puedo... no me quejo A ver si nos paga algo decente Vale, otra por aquí Bueno, la mitad otra vez Hemos perdido 200 en 10 cajas Duele, la verdad, duele, no te voy a engañar, eh Venga, dame un sustito Algo que diga yo va a merecer la pena estar aquí un rato abriendo cajas No tiene pinta, eh Ya van, eh, 600... no, 400 por debajo que vamos Pero lo duro es cuando toca literalmente... bueno Vale, bien Remamos la caja Vale, vale, ok, una tirada gratis Te la compro, me hacía falta Vamos 600 por debajo creo ya, ¿no? Bueno, algo más Vale, bueno, recuperamos la caja 200, me dan 200 Y claro, la... la VP que porcentaje tiene La... un 11%, ¿eh? Un 11% de recuperar la mitad Son 22 ¿Y si no va a ser ese porcentaje, eh? Le veo de la muerte, o sea, la Piso Flak O sea, hoy hemos venido hasta que nos echen de la Piso Flak Eso sí, ya te podías dar algo O sea, una... aunque sea una... 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 una Fight Serpent, tío Por lo menos, ¿no? Una Fight Serpent de esas Bueno, mitad remadas Última tirada Te podrías dar una, ¿eh? Una Fight Serpent Y remonto, y recupero un poco, ¿eh? No va a ser el caso, ¿no? No va a ser el caso, ¿no? No va a ser el maldito caso, ¿no? Vale, cogemos todo Vendemos todo Perfecto, salimos Vamos a ver ¿Qué caja podríamos abrir hoy? ¿Que me inspire confianza la Lady Flak? No Vamos a ir a una... Carambit Knife tampoco Que eso es mucho dinero Piece of Flak ya nos hemos arruinado con ella Una... la Diamond La Diamond puede ser un... una... una, ¿eh? Podemos abrir... uf, o la Gold, ¿eh? La Gold No, la Gold vamos a abrir Skin Club Gold 50 euros de caja 2.45 por opening Esta caja me gusta mucho Y esta caja me ha dado cosas Hoy dará algo Muchos dragones y muchas leches Pero... bueno, la Neon a lo mejor... algo ¿No? La Kumicho, Dragon... Bueno... Bueno... ah, mira, esta me la ha dado Kumicho de algo por vista abajo Bueno... 130... 130, hemos podido dar 120 2.45, ¿eh? Pues la verdad es que no está saliendo muy worth Porque esta, ¿qué te puede dar? A ver, hay... hay muchas skins en esta caja Lo bueno de esta caja es que cada vez que abres son casi skins distintas Vale, 2 Neon Esta está en mejor estado Esta está en 28... Ah, 48 Pero si esta parece que esté más reventada que esta Esta se ve mejor Pero bueno, esta con el Star Trek Ah, es que es Battle Scarlet No, claro, es lo que tiene Star Trek Claro, claro, tiene sentido ¡Uy! Una Kumicho de 120p No va tú, me gusta Factory New La Kumicho Dragon 120 pavos Factory New Pero si esta... Joder, vamos a ver el precio de esta arma, la verdad Vale, vamos a ver qué más sale por aquí Vamos a ver... Un cuchilloso nos trae una Neon War por ahí Bueno, una Neon Vale, bueno La Neon me la da con Star Trek Otra Kumicho full No sabía ni qué es quién era, tío ¿No he reconocido? Bueno Bueno, a ver Vamos bastante igual, ¿no? Parece que vamos ahí, ahí 5, 6 Hablamos perdido 200 o algo Bueno, 1.200 o algo Vaya día ¡Vaya día! Bueno 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 Está jodida la cosa, la verdad Está bastante la cosa complicada 586 pavos, ¿eh? Nos dará un sustito Bueno Una Orion Bueno, bueno Seleccionamos todo y vendemos Vamos a abrir esta caja, ¿eh? Hoy ha sido Piso Flak y God Caja A ver si en verdad que es tan God como dicen Te quito el Fab Y te lo doy otra vez Para que sepas que sigo teniéndote cariño Nenoar Kumicho Otra Orion Bueno, bueno Otra Kumicho La Kumicho me la ha dado Y es con Star Trek Factory New Bien Recuperamos la apertura Bueno, 10 para abajo Pero bueno Venga, dad, dame algo Bueno, una Kill Confirmed Vale, esto algo, ¿no? 46 pavos Un poco desilusión, ¿eh? Un poco desilusionado Con esa Kill Confirmed La verdad, ¿eh? Un poco sabor agridulce La verdad Me la ha dado Quiero que en el peor estado posible ¿No? Sí, creo que sí Esto es una basura Importante, ¿eh? Pero, tío ¿Cómo me ha dado la Kill Confirmed El peor estado posible, tío? Vale, tenemos pavos tiradas Tío, no nos para dar Ni un drop hoy O sea, no nos para caer Nada O sea, cero O sea, cero cosas que paguen algo Sí, tiene pinta 86 pavos Tiene bastante pinta Que hoy me voy a comer un mojón Tío, si no nos queda pasta ¿Dónde están los 2000 pavos Con los que hemos empezado? Un abumicho dragón Nada Una vulcanave arriba 30 pavos 140 por aquí Pero bueno Pero bueno, escúchame ¿Pero qué está pasando hoy? Pero si es que no me ha dado tiempo ¿A gastar el dinero? Pues nada, chicos Un vídeo raro Pero Es que no Es que literalmente No hemos O sea, creo que no hemos No nos ha salido worth Ni una apertura Mira, una cucho ¿Está en track? No Lo peor es que no Creo que no nos ha salido Rentable Ni una de las aperturas de hoy Por eso Os digo que Siempre que metéis dinero aquí Sea dinero que No necesitéis Y que deis por hecho Que lo vais a perder Porque pasan estas cosas Y te quedas un poco como Bueno Pues Pues vale Pues genial Y ya veis 2000 pavos Y han volado como han llegado O sea, hemos ido a la piso flag Literalmente hemos palmado Todas las tiradas Creo que lo único Que hemos hecho así Es recuperar Pero ha sido una vergüenza Y bueno Cosas de la vida Vamos a hacer un upgrade A la loco Pero ya os digo que esto Recordad Abajo en la descripción Tenéis el sorteo activo Que es para vosotros Lo que hais full vosotros Yo me voy a ir con esto Así que chicos Un besazo Y adiós ¿Te imaginas? Hasta cerca No, mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!